Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y bueno, después de un siglo casi que No pude entrar a una partida Primero que estaba llena, luego entré Le estuve dando y decía, no, no te puedes unir Porque no sé qué y Cada jalada y media, bueno porque Ya había empezado, no sé, pero bueno, miren Y luego le haga eso, bueno chicos pues Empecemos esta hermosa partida de Skyward Ya sabes, recuerda dejar tu like Comentar, este ¿Qué te trajo Santa? Ah, no sé, no sé, un momento ¿Qué te trajeron? Los reyes, no digas mamadas, los reyes Los reyes son en En México, nada más En México, no sé en qué parte más En United States Santa United States, United States Yo quiero ir a United States, güey No digas mamadas, por favor No digas mamadas, Chepin, aquí hay un cofre Hijo de tu madre, hijo de tu madre Cierralo, 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 rápido, rápido Huevelo, huevelo, eso nena, eso Eh, que chingón, ¿no? Primero sí, te llego bien perro Y ya luego te mato, ¿no? Pues te la pelaste, amiguito, te la pelaste Vamos a poner una piedra por acá Filo uno, filo uno, muy bien A ver, a ver, matalo, Chepin, matalo, 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 matalo Pinche la cabrón del mamón Del mamón, eh, del mamén Del mamón Dale, eh, que ya no tengo Piedra Wow, no, pues así Chicos, por favor, un tip super mega épico Nunca, cuando estés haciendo puentecitos Nunca de los nunca Saltes Consejo de Chepo A huevo Después de todo otra vez 50 siglos, güey, es que miren Que no me puedo unir Que no sé qué jalada Ya, Dios mío, en serio No, 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 no ¿Para qué le hacemos a la jalada? Bueno, ya empezamos Ya empezamos Es el de las arca iris Aquí hay que tener cuidado Porque qué pedo Ese güey está bien full iron No, ese cabrón sí No lo voy a poder matar A ver, métete, Chepin Métete No, ni siquiera armadura Más que unos pantalones mugrosos Híjole, y miren el arca ¿Otra espada? Más espadas ¿Para qué las quiero, güey? Más espadas ¿Para qué las quiero? No, no sé ¿Para qué me dan tantas espadas? Y ni siquiera las voy a ocupar todas, güey No, es lo que molesta Es lo que molesta del juego Bueno, echaron la experiencia Y seguramente me va a venir a matar No, no viene, no viene, no viene, no viene Wow, ya está full daimon es, güey Ya está full daimon es Tíralo, Chepin, tíralo, 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 tíralo Tíralo, tíralo Eso ¿Y lo tiré? Sí, a huevo Eh, bien hecho, Chepin, bien hecho No tengo más que tres bloques, es verdad Ah, ya tengo por acá Bueno, nada más cúbrete porque De repente sí te pueden matar, eh Sí, ya lo sé, ya lo sé Muy bien, bajamos Para que no me maten Subimos Subimos, subimos, subimos Lo iré a matar a este güey De que puedo hacer una combinación bien pro La puedo hacer Pero no, no creo Sí, la puedes hacer, Chepin No, mejor no me la rifo No me voy a pasar como hace rato No, ni Dios lo quiera Híjole, casi Casi, güey, casi Más pantalones Y más pantalones Y más pantalones Huevos Pantaloncillos Soy el señor pantalones Mr. Pants Ok, vamos rápido, Mr. Pants Rápido, rápido Llegale bien espalderamente Bien espalderamente, Chepin Bien espalderamente No te ha visto 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 Su pinche madre Su pinche madre Muere No, tiene la fila 2 Híjole Pero por poquito Pero por poquito Por poquito me mata Güey, por poquito Nada más un pelito De rana calva Y me mataba Un pelito, güey Un pelitito Dios mío Casi muero, güey ¿Eh? ¿No tenía arco en mi isla? Anti-knockback Claro No mames Me dijo que tenía Anti-knockback, güey Eso lo llamo Super-mega-hardcore-mente-noob A ver, baja, Chepin Ten cuidado porque No, que anti-knockback Ni que tu madre, cabrón Me sé defender Me dijo que tenía Anti-knockback, chicos Cuando les dicen Que tienen anti-knockback Ya Ya, ya, ya Ya duele el corazón En la mente Un arco, por favor Un arco ¿Qué pedo? Me espanté Voy a estar madreando, güey Ay, necesito el arco, güey Necesito el arco a huevo A huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo, Chepin A huevo, a huevo Creo que tenía un arco En mi cofre No, no tengo No estoy seguro, güey Nada más que tenga cuidado Mira, 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 mira Menta mano Cofre por acá Cuarenta flechas Y ningún arco, güey Ningún arco Ay, Dios mío Luego no puedo saltar Vamos, Chepin Si se puede, si se puede Que quiero encontrar Algunos cofrecitos En algunas islas En esa rosita A ver si Joder, nada más que ten cuidado Eso sí Ay, ay, ay Au Casi me caigo, casi me caigo Huevo, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que esto es fresco, güey Esto es fresco Nada Con menos Botas No, me falta la pechera, güey Lo más importante La pechera de Iron A ver, salta Maldición Aquí viene lo difícil, chicos Aquí viene lo difícil Nada, güey Ya rifatela, Chepin Me la rifaré Sí, rifatela Híjole, híjole, híjole Está perro, eh Está perro, está perro Llegarle No, tú Tú corre mientras Corre, corre Vamos, salta, salta Salta, salta, salta Híjole, me pueden matar, chicos Muere, muere, bich Muere Biche 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 Virgasu ¡Huevo, gané! ¿A qué le pasó el otro? Buenísima Me dijeron hacker Dos, me dijeron hackers Bueno, chicos Buenas, chicas Espero que les haya gustado esta partida De Skywars Ya saben, fue una partida súper épica Me dijeron hacker Anti-knockback Pues bueno, ¿qué opinan? Recuerden Si alguna vez te han dicho hacker En alguna partida Sea de los juegos del hambre Skywars O otra partidita Coméntalo Y ya sabes Recuerda dejar tu like Y que tengas bonito día Bonita noche Nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estés muy bien Bye